Si usted no quiere pagar más recibos de energía eléctrica, invierta en paneles solares. Y la mejor opción en este momento en Barranca Bermeja para adquirir esta tecnología es Innova Solar, una empresa comprometida con el medio ambiente, que le brinda la oportunidad de hacer uso de la energía eléctrica a muy bajo costo. En la ciudad de Barranca Bermeja venimos haciendo un trabajo y es instalaciones fotovoltaicas. Ya Barranca Bermeja es un testigo más de la transición energética nacional. Más de 216 usuarios autogeneran su energía, no pagan en electricidad a las electrificadoras, tienen beneficios tributarios, tienen excepciones en impuestos. Entonces esto tiene como por todos lados múltiples beneficios. Usted debe saber que la energía eléctrica generada mediante paneles solares fotovoltaicos es inagotable y no contamina, por lo que contribuye al desarrollo sostenible. Además, con este tipo de tecnología Innova Solar, aporta al desarrollo de la ciudad con empleo local, mientras brinda alternativas de ahorro a la ciudadanía, por un servicio básico y vital con el de la energía eléctrica para el diario vivir. Estamos impactando, estamos reduciendo huella de carbono, dióxido de carbono dejado de emanar, partamos del hecho de que más del 60% de la energía mundial es a base del carbón, entonces estamos reemplazando, haciéndole la transición a estos combustibles fósiles por energías renovables. Ya en el mundo está más que probado que vamos hacia allá, vamos hacia energías renovables, y pues qué mejor que hacerlo en el caso de Barranca Armeja que con el sol, aprovechar esa energía como tan inagotable que tenemos acá. Innova Solar tiene abiertas al público unas salas de ventas situadas en el centro comercial Viva Éxito, tercer piso, y tenemos otro punto de información ahí en la 60, al lado de la área 60, desde ahí brindamos una asesoría un poco más especializada, y de eso determinamos de pronto la cantidad de módulos, la cantidad de energía que usted necesita, le cotizamos, le presupuestamos, y pues de ahí le instalamos los paneles. Innova Solar es una empresa santandereana que en Barranca Bermeja brinda soluciones tecnológicas en generación de energía limpia y renovable. Si usted quiere ser beneficiario del uso con este tipo de tecnología, contáctese con Innova Solar al 307 97 64 03. ¡Gracias por ver el video!